Molina que amaga, la pone afuera del área, Barrios de afuera, le pega, arse de mi gol ¡Gol! 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 ¡De la Leti! ¡De la Leti! ¡De la Atlético de Madrid! Disparó Pablo Barrios Hubo un pie de un jugador de la Lazio en el camino que descoloca por completo a Provedel La pelota da en el japonés Camada Y en el primer tiro a puerta Que pudo haber sido fácil para el portero del equipo del Cholo Simeone Llega el gol milagroso cuando peor la pasaba el Atlético de Madrid En Roma Atlético gana en propia puerta Camada tras el disparo de Barrios Lazio Ciro Atlético 1 por la Champions Que no me oiga nadie, Matías, funciona el control ¡Cuidado! ¡Cuidado! La pelota atrás, le queda Luis Alberto, se queda el portero, va a proveer el gol ¡Gol! ¡Gol del portero! ¡Gol! ¡Gol del portero! ¡Gol del portero! Provedel ¡Gol! ¡Cuidado del portero! ¡Gol del Lazio! Es la última del partido Créase o no Lo acaba de empatar el portero de cabezas Había quedado en ofensiva tras el córner Señoras y señores, es un milagro para el Lazio Y es histórico en el fútbol mundial Provedel Ha empatado el partido El portero fue a buscar en el centro Y lo empata de cabezas Esto es una locura Esto es histórico Hay cosas que desgraciadamente Y lo voy a decir Hay cosas que solamente le pasan al Atlético de Madrid Madre mía Hay cosas que solamente le pasan al Atlético de Madrid El portero del Lazio de cabeza Provedel Ha empatado el partido en la última jugada En el último instante En el último segundo Y de cabeza se había ido al ataque A cabecear un córner Se quedó en ofensiva Y cabeceó el centro Después en la segunda acción En la segunda jugada Señoras y señores Todavía no pitó el árbitro Ha empatado el Lazio El gol lo hizo Provedel ¡Qué golazo! Encima de cabeza Impresionante el brazo Impresionante Se metió entre los centrales Y se atacó la pelota Es histórico Ha empatado el Lazio En la última jugada Y sí, ahora sí Final del partido Te digo la verdad No lo puedo creer Hay cosas que solamente le pasan al Atlético de Madrid No se puede creer Me recuerda Me recuerda Bruselas Damián Aquel tiro del Bayern de Munich Es Barça en vez En el 74 Es Barça en vez En la historia de cada club De todos los clubes Hay luces, sombras Momentos históricos brillantes Y momentos históricos negros El Atlético de Madrid Lo ha dicho tú Matías Es que no tengo otras palabras Solo le puede pasar esto al Atlético de Madrid Es decir Es que es un golpe anímico Y aparte esto Esto voy a dejar muy tocado Muy tocado Porque me deja tocado Para el derbi Tienes por las cosas La verdad no tengo un不錯 El Atlético de Madrid Lo hubo un lugar Un lugar rápido La realidad no tengo No tengo unaré Gracias por ver el video.